Programa Puro Controlado El programa Puro Controlado fue creado en el año 1961 con el propósito de asegurar el permanente mejoramiento de la productividad de nuestros rodeos comerciales. Anualmente se registran más de 75.000 reproductores. En este registro se identifican e inscriben, previa inspección, los reproductores machos y hembras que reúnen todas las características de tipo racial y calidad que establece el patrón de la raza. Provenientes de vientres puro controlado con servicio natural o por inseminación artificial de toros angus puros de pedigree. Para iniciar las inscripciones en el registro de Puro Controlado Angus, los criadores pueden optar por una de las siguientes alternativas. Iniciando la inspección e inscripción de madre angus seleccionada. Para producir vientres base y posteriormente vientres puro controlados. Provenientes siempre de servicios dados con toros de pedigree. Adquiriendo vientres ya registrados como puro controlado o hembras de pedigree dadas de baja del herdbook argentino y presentadas a control. El primer paso es hacerse socio y comunicar su decisión de ingreso al programa. El trámite es sencillo. Puede descargar las planillas de la página web de la asociación. En ella nos indicará la ubicación de su establecimiento, el origen de la hacienda y la nómina de los toros puros pedigree o los certificados de transferencia de semen. Una vez presentada, se le asignará un número de legajo particular o número de criador. Para solicitar la visita de un inspector, usted deberá completar y luego presentar en nuestras oficinas el formulario de solicitud de inspección, consignando el detalle de la cantidad de animales a ser presentados a inspección por categoría y por edad. Los inspectores están autorizados a controlar hasta una cantidad máxima de procreos equivalente al 80% del total de los vientres declarados en el año de nacimiento en partes iguales para cada sexo. El control individual de los procreos se efectuará cuando los animales tengan entre 15 y 36 meses. Deberán estar identificados mediante el tatuaje del número de legajo particular previamente asignado por la asociación, en la oreja izquierda. Tarea que usted deberá realizar antes del testete. Al realizar las inspecciones, usted deberá presentar al inspector los toros padres de Pedigree, si se trata de servicios naturales. Los certificados de inspección en el Herdbook argentino y las transferencias de semen deberán haber sido presentados previamente, junto con la declaración anual de existencias y estar en poder de esta asociación. Las inspecciones estarán a cargo de profesionales pertenecientes a la Asociación Argentina de Angus, quienes evaluarán individualmente las crías de ambos sexos y aceptarán la incorporación de estos animales al registro de puros controlados, siempre cuando se encuadren dentro de los patrones de la raza y reúnan características de ejemplares y mejoradores de la raza. Una vez aprobados, serán marcados a fuego por el inspector con la letra A en el anca del lado derecho. Es recomendable pelar el lugar donde se aplicará la marca a los efectos de realizar un buen trabajo y evitar trastornos futuros. Una vez finalizado el control, el inspector completará la planilla de inspección por triplicado. Todos los reproductores machos que se incorporen como padres del plantel de puro controlado deberán indefectiblemente contar con el análisis de paternidad coincidente realizado por ADN. Ahora, podemos mirar su rodeo con otros ojos. Usted producirá excelentes hembras de reposición para sus rodeos, los mejores terneros y la mejor hacienda para invernada. También podrá acceder a los canales de comercialización abiertos, mantenidos y liderados por la asociación. Esta marca le otorga pertenencia, identidad, genética de excelencia, mejor precio de venta. Este camino le permitirá pasar de esto a esto. Y así agregamos una mirada más comercial. Los animales puro controlado encuentran una valiosa alternativa de comercialización a través de los remates de cabañas auspiciados por la asociación y de las exposiciones organizadas, patrocinadas o auspiciadas por nuestra entidad, algunas de las cuales integran el Circuito Nacional de Exposiciones Angus. En cuanto a los costos de los programas, los derechos de inscripción para el programa puro controlado ascienden al equivalente de 2 kilogramos de novillo por cada hembra aceptada y 3 kilogramos de novillo en el caso de los toros. En el caso de las más, el costo es de 4 kilogramos de novillo para los socios y 8 kilogramos de novillo para los no socios o socios con menos de un año de antigüedad. Como referencia, utilizamos el índice novillo del mercado de Liniers. Comparando los costos de los derechos de inscripción con los valores de las ventas de los últimos 4 años, 2010-2013, se nota un saldo absolutamente positivo para los criadores. Veamos los números. Vaquillonas. Las diferencias de las ventas entre las vaquillonas más y vaquillonas generales nos da un plus de 68 kilogramos a favor de las más. Descontando los 8 kilogramos del valor de inscripción para los no socios, la ganancia neta es de 60 kilogramos. Respecto a la comparación de los puro controlado y las vaquillonas más, comparando los valores de venta, la ganancia neta es de 97 kilogramos a favor de las puro controlado. Al comparar en el mismo periodo las ventas de las vaquillonas puras controladas con las generales, la diferencia es máxima y la ganancia neta asciende a 157 kilogramos. Hablando de toros, la diferencia entre los promedios de ventas de toros generales y toros puro controlado tuvo un saldo de 400 kilogramos a favor del toro registrado, que restando los 3 kilogramos correspondiente al valor de la inscripción, indica una ganancia neta de 397 kilogramos a favor del criador. Mejorar su rodeo es posible en poco tiempo y de manera simple. Ingrese a los programas de mejoramiento genético de la Asociación Argentina de Angus. Lo estamos esperando. Y luego de repasado entonces el resultado de lo que fueron las ventas de la raza Angus y de haber visto imágenes de las diferentes piezas que estuvieron desfilando en el salón de ventas de la Sociedad Rural Argentina, comenzamos entonces el camino de protagonista, personalidad más que importante de la Asociación Argentina de Angus. En este caso estamos hablando de Javier del Valle, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Angus, que estuvo conversando con nuestro compañero de tareas, Mauricio Vicondoa, haciendo referencia a lo que fue la primera venta y a cómo está viviendo estos 150 años de la Sociedad Rural Argentina perteneciendo a la Asociación Argentina de Angus. Arrancando la raza Angus con lo que es la parte comercial, después van a ir a la jura, una venta que se viene realizando desde hace algunos años, me parece interesante. A mí me parece también muy interesante, la verdad que empieza a generar expectativas, a calentar los motores, digamos, en un remate de estos de una buena cantidad de hembras, de buena calidad. Esta oportunidad, en este caso, que pusimos un grupo de un jurado, cinco jurados que trabajaron en conjunto entre ellos para elegir y armar el orden, con lo cual generaba una expectativa adicional y bueno, reflejado en las ventas, digamos, hembras de 150, 160 mil pesos de ventas para una hembra de Pedigree, 7, 8 hembras, 100 mil, 90 mil, la verdad que la gente creo que está conforme, está conforme también por este modelo en el cual uno puede sacar una venta al principio, después tener una segunda oportunidad de otra venta, a mí me parece que es una cosa tradicional que ya hace años que viene haciendo la Asociación de Angus que ha servido no solamente para esta venta, sino para ir preparando el ambiente, para ir marcando la cancha de lo que puede llegar a ser la próxima venta, ¿no? Sí, y pensando en esto y preguntando sobre esto, el próximo sábado se vendrá la venta de todos los animales de Pedigree, recién lo hablaba con Gervasio, hay una expectativa distinta a la del año pasado, no se sabe cuál es el mercado todavía. Es verdad, no se sabe cuál es el mercado, pero la verdad es que si esto es coherente con lo que está pasando y vos lo conocés bien, vos lo vivís todas las semanas con el mercado de reproductores del primer semestre que ha habido cabañas con ventas espectaculares, muy buenos precios y demás, me parece que acá donde también está acompañando la financiación, vos fijate que tenés posibilidades de participar de una compra con un año de plazo, o sea, con una condición excelente, digamos, de una oportunidad para los que quieren adquirir genética de primer nivel, me parece que si se mantiene esta coherencia que se dio durante el primer semestre, vamos a poder participar de una buena venta. Nos estamos viendo en los próximos días de acá hasta el sábado domingo. Nos vamos a ver en los próximos días. Y en la continuidad de los protagonistas en lo que fue la venta, las primeras ventas de la raza Angus en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en este caso Hembras, quien también estuvo compartiendo los micrófonos de entre surcos y corrales fue Santiago Pereira, que pertenece al centro genético Invitro, haciendo un poco referencia a la actividad que realizan ellos. Compartió entonces la palabra con Mauricio Vicondoa y con la cámara de Rodrigo Resola en lo que fueron las primeras ventas de la raza Angus aquí en Palermo. Bueno, primera de las ventas especiales de Angus aquí en Palermo y la gente de Invitro, como dato con la gente de Arandú, con uno de los primeros animales que buscaban con eso, Santiago. Y mirá, ya en Resistencia compramos una ternera Brangus muy buena y hoy pudimos comprar una vaquillona también de excelencia. Acá creo que hay un doble propósito, una es acompañar a los clientes, los clientes que nos están acompañando en este nuevo proyecto, en este nuevo proceso, y después poder hacer un buen pool genético en el cual podamos alimentar a Uruguay con la genética de acá de Argentina que es muy reconocida en todas las razas, pero básicamente la raza que en Angus y en Brangus que era la que estuvimos participando. se está metiendo cada vez más el Angus en Uruguay cuando siempre fue principalmente un país jereforista. Sí, sí, ya hace años que viene creciendo muy fuerte, la verdad que ya está muy consolidado, ya a nivel no sólo de cabañas, no sólo de las exposiciones importantes como puede ser el Prado, Durazno, sino que ya a nivel de rodeos comerciales ya se ve mucho ganado negro, la verdad que es una raza espectacular, de más está hablar de Angus y bueno, me parece que seguir alimentando con genética argentina inyectándole para poder transmitir, dejar descendencia en rodeos uruguayos me parece que ese es el motivo de Invitro Argentina de la función de las dos compras que hemos hecho y también acompañar a los clientes que nos están contratando nuestros servicios. Gracias Santiago y sabemos de la pasión aparte de ser un negocio de la pasión que hay que ponerle a esto me parece. Sí, sin duda tiene que gustar mucho para poder estar 24 horas pensando en lo que es los animales, el negocio, cuando a uno le gusta lo hace sin no se transforma en un trabajo sino en una pasión tal cual. El trabajo tuyo en Uruguay junto a un grupo de gente y acá me parece con gente que también le pone mucha pasión. Sí, sí, hemos armado un equipo acá de profesionales, un equipo de técnicos de primerísimo nivel y también tenemos gente en la parte comercial que nos está ayudando mucho, de mucha confianza, muy buenos amigos y bueno, esa es la idea de poder desarrollar el negocio acá en Argentina que creo que debería andar funcionando muy bien como ha funcionado en todas partes del mundo. Y luego de compartir la palabra de Santiago Pereira hacemos una nueva pausa, la tercera en esta mañana de Entre Surcos y Corrales, mañana desde la Sociedad Rural Argentina en el predio que tiene en Palermo a la vuelta entre el mate y la televisión compartimos más protagonistas que estuvieron compartiendo la sala de ventas. Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro Cordos e Invernada los segundos viernes en Buena Esperanza San Luis Haciendas Generales y los cuartos viernes en Del Campillo Haciendas Gordas informes al 03583 4991 en Huincar en Huincar Renancó 02336 4407 38 Alfredo S. Mondino desde 1982 generando confianza Este jamás todos tus otros animales podés venderlos por internet Tarjeta Galicia es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia siempre junto al campo Y abrimos este cuarto bloque de Entre Surcos y Corrales desde la Sociedad Rural de Palermo aquí en esta mañana fresca estamos en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 150 aniversario de la Sociedad Rural Argentina y protagonista que estuvo conversando un amigo de la casa ya diríamos el señor Gervasio Sainvaliente quien estuvo martillando este remate previo a la jura de lo que fue la raza Angus así que Mauricio conversó con Gervasio Sainvaliente quien comparte estos conceptos con nosotros Bueno, estuvimos hablando durante la semana anterior por los remates especiales los de puros controlados registrados comenzó otra semana distinta y con esta venta que se viene realizando desde hace algunos años Gervasio analízame luego porque usted es el analista en este caso yo soy el preguntador usted es el analista No, bien seguimos teniendo necesidad de vientres de calidad es una venta complicada porque el vientre tiene que ser destacado pero creo que sacaron vientres interesantes vientres que ya han dado resultado y bueno lo importante es que la gente sepa que puede comprar antes de la jura y por ahí sacarse un premio interesante y comprar una pieza interesante me parece que se vendieron 7 piezas más que interesantes que en remates anuales se hubiesen hecho la misma plata o quizá más pero me parece pero me parece que le dieron oportunidad a uno de presentar una pieza que no tiene remate anual y que sacó muy buen precio y que no dependió de la jura eso es lo que importa después el resto es anécdota porque lo vamos a ver el sábado después los remates machos cuánto el valor de las terneras que no se vendieron acá porque piden un poco más acá o porque son más exigentes acá porque se entiende lo que están presentando es un pedro interesante me parece que es una venta que cuesta armarla que siempre cuesta armarla y que la gente viene más tranquila cuando un jurado puso primero segundo tercero cuarto y sale a venta un tercer premio ya sabés que no es un animal que vaya a ir a ganar mañana y que bueno lo compraste en 30 35 40 y estás contento y acá menos 40 no podía abrir recién analista ahora como el que tiene el olfato ¿cómo ves a men de las juras porque esto después se termina con un negocio que son las ventas ¿cómo lo venís palpitando? ¿cómo venís olfateando este Palermo distinto después de un gobierno distinto? ¿cómo veo un Palermo con un futuro totalmente distinto de lo que hablábamos el año pasado? bien en lo que respecta a inversores para hacer futuro preocupado porque la misma situación está viviendo el vendedor y hay que equilibrarlos a un vendedor exitoso que se siente exitoso que tiene futuro que ve que hay futuro con el comprador que está pensando lo mismo el exitoso el vendedor que está en alegría que está pensando en el mañana se pone exigente en los valores y lo mismo pasa con el comprador que dice voy a ver si la oportunidad es oportunidad o tengo que pagar esa sensación de éxito para poderme llevar un animal esas son las diferencias que tenés lo que pasa que depende del consignatario del martillero de los que trabajan dentro de una firma consignataria saber equilibrar ambas dos partes le agradecemos mucho nos vamos a estar viendo muchos días acá esperemos que sí que sean más de los que uno quisiera no estoy contento de verte y ahora sí puedo compartir la palabra de Gervasio San Valiente y ya entrando en lo que sucedió ayer en lo que usted pudo compartir vía internet la transmisión en vivo en www.entresurcosycorrales.com y a través de la página de la asociación argentina de Angus el desfile de las terneras comenzaron a desfilar en la mañana de ayer las terneras para ser jurada por Mauricio Groppo en la pista central que tiene la sociedad rural argentina aquí en el predio de Palermo mientras vemos las imágenes de los diferentes ejemplares de las diferentes cabañas que estuvieron caminando junto a su expositor la pista nosotros le vamos a ir contando cómo se fueron dando los resultados premio campeón ternera menor de Don Florencio de Oscar M. Busquets e Hijos premio reservado campeón ternera menor Tres Marías de Gutiérrez Horacio Francisco premio asociación argentina de Angus a la tercera mejor ternera menor Don Florencio de Oscar M. Busquets e Hijos y rumencoso y anónima Ángel Robles premio campeón ternera intermedia también para Don Florencio de Oscar M. Busquets e Hijos rumencoso y anónima Ángel Robles premio reservado campeón ternera intermedia fue para Charles de Charles de Guerrero asociación anónima premio asociación argentina de Angus a la tercera mejor ternera intermedia Lagrange Lucas establecimiento La Juanita SRL premio campeón ternera mayor Chascomús cuarteta de Nomenovo Sociedad Anónima premio reservado campeón ternera mayor Rubeta Fontana Rubeta Sociedad Anónima sucesión Barcia Hugo Miguel y premio asociación argentina de Angus a la mejor ternera mayor fue para CLM LAS de Compañía Argentina de Hacienda repasado entonces los principales galardones que tuvo la pista en la mañana de ayer en lo que fue la categoría ternera de la raza Aberdinangus vamos a hacer una nueva pausa en Entre Surcos y Corrales le recordamos que las imágenes que usted vio hace un momento de lo que fue la Jura de Terneras bajo la mirada de Mauricio Gropo el jurado usted la puede seguir mañana a partir de las 9 de la mañana en www.entresurcosycorrales.com y a través de la página de la Asociación Argentina de Angus estamos transmitiendo mañana y tarde todas las alternativas desde la mismísima pista de Palermo para que usted desde su casa se sienta como en algún lugar de las tribunas que tiene la Sociedad Rural Argentina aquí ahora sí vamos a hacer la última pausa en la mañana de Entre Surcos y Corrales a la vuelta compartimos los conceptos del jurado en lo que fue la Jura de la Ternera en el predio que tiene la Sociedad Rural Argentina de Palermo quedará pendiente porque estaremos escuchando el análisis lo que fue para el día de mañana vamos a repasar el ternero a la pausa y a la vuelta Mauricio Gropo Estás por comprar o vender elegí al líder al más eficiente y confiable y hacelo el triple de tranquilo La consignataria líder en remates por internet Tarjeta Galicia Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia siempre junto al campo Campos y Ganados Sociedad Anónima desde 1936 con los clásicos de Liniere Martes Finlot Lunes y Viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Finlot Invernada y Cría No olvide Estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011-4687-0012 Bueno Mauricio una labor bárbaro primero con un día bárbaro Si, por suerte mejor después de lo que tuvimos ayer en esta pista el sol es más grave que caminamos un rato en el barro pero con sol Lo decía Carlos y lo voy a dejar para que pregunte él sobre esto buscaste una línea ¿Cómo es esto Carlos? ¿Lo que vos veías como veterinario como colega? Si, no en realidad yo seguí lo que decía Mauricio me parece en todo momento apuntaste a la moderación inclusive castigaste cuando viste algún exceso pero me parece que fue por ahí la cosa ¿no? Si es medio lo que lo que hago siempre digamos ya yo creo que la raza está en un buen momento espectacular el momento que está la raza y dentro de toda la oferta que me pusieron hoy acá en la pista uno va tratando de buscar ese animal más intermedio y por suerte lo fuimos lo fuimos encontrando en toda la categoría yo me quedo conforme después del día tenemos tres campeones terneros y tres campeones terneros que me lo estoy imaginando ya en la final creo que me van a quedar bien te pregunto me parece que incluso cuesta más la hembra hay mucho más paridad a la hora de las elecciones ¿no? puede ser siempre es normal también hay más cantidad fíjate que hoy creo que pasaron 99 hembras y 58 terneros o sea hay más hay más cantidad también entonces en esa cantidad uno es como que viste como es al haber más oferta la demanda se pone selectiva pero siempre pasa siempre pasa así todo te digo que hoy me gustaron muchas categorías de terneros lo dije viste que lo dije dos o tres veces eran terneros con mucha clase bien moderados la verdad que me quedo contento Mauricio hablábamos con varios protagonistas del colorado que en las primeras categorías no aparecía les decía un conocido martillero dice yo creo que al colorado le cuesta más madurar pero cuando vengan las categorías más arriba van a aparecer y aparecieron los colorados puede ser yo creo que es relativo eso digamos lo que sí hay una realidad que en el universo de la raza angus digamos hay más negro que colorado entonces siempre es obvio que van a tener más chance los negros sobre los colorados eso no quiere decir que no van a aparecer los terneros colorados y hoy te diste cuenta que en un momento aparecieron y ganaron varias categorías o estaban en el corte varias categorías hasta salir un campeón yo creo que a mí me tocó muchas veces el burro de angus no solo acá digamos en Argentina sino también en otros lugares y yo indistintamente he dado campeones a colorado a negros siempre premiéndolo que el animal que me parece más lógico más razonable para que ganen una pista ¿qué tal el secretario más joven que tuvo? un espectáculo jugar se portó bien por lo menos aguantó el día aguantó el día más largo vamos a ver cómo sigue mañana y pasado las felicitaciones para vos por la jura pero también por lo que te pasó ayer por todo lo que significa para la sultana para el patón para toda la familia y la foto por ahí que plasmaba el abrazo con esta cría me parece que esto es muy importante no solamente para Mauricio y su hijo sino para todos los grupos sí la verdad que ayer fue un día de una enorme felicidad para todo lo que hacemos la sultana tanto para la familia como para el equipo de gente que nos acompañe todos los días y haber logrado más allá de la gran campeona ¿no? y haber estado con él en la pista eso fue espectacular pero después presentamos nueve animales y hoy hoy se lo contaba a mi compañero uruguayo que me está acompañando acá en la pista a Diego que llegó hoy y a Raúl también que llegó hoy y no había visto nada le digo che presentamos nueve y los nueve con doble cucarda eso viste cuando vos cuando vos sacás doble cucarda acá no es fácil y la verdad que ayer nos tocó eso y vamos a ver cómo nos va esta noche en la venta que es lo importante gracias Mauricio y gracias a la cría no bueno gracias a ustedes y luego de compartir los conceptos del jurado Mauricio Oropo el cordobés que estuvo jurando lo que fue la ternera y el ternero de la raza Angus nosotros ya estamos llegando a la recta final de esta edición de Entre Surcos y Corrales pero como cada mañana la información no se mueve y vamos a repasar lo que dejó el mercado de papa en el mercado central de Buenos Aires ayer miércoles 27 de julio total de camiones negociados 56 en la nave de papa 19 en los puestos 37 bolsas en el piso 6 mil la de Córdoba de 140 a 150 pesos subiendo la del sudeste de 120 a 130 pesos la de Visevalores también con una suba fue de 140 a 150 pesos por bolsa la del sudeste en los puestos por kilo 5 pesos con 52 centavos repuntando un 3,92% la cebolla por bolsa fue de 105 a 115 pesos y vamos dando un 11 punto final a esta edición de Entre Surcos y Corrales en esta mañana de jueves 28 de julio recuerde a partir de las 9 la transmisión en vivo por internet de la jura de la raza Angus en este caso estarán jurando las hembras y mañana viernes los machos www.entresurcosycorrales.com si no en www.angus.org.ar ahí seguirá todas las alternativas en vivo tanto en el turno de la mañana como en la tarde también le recuerdo que toda la información que nosotros transmitimos mañana tras mañana usted la puede compartir en www.entresurcosycorrales.com y puede ingresar a nuestro facebook está todo actualizado las fotos de cada uno de los personajes y cada uno de los eventos que se van desarrollando las diferentes juras remates nos encuentra como Entre Surcos y Corrales en la red social facebook y si se quiere comunicar con nosotros info arroba entre surcosycorrales.com actualizando minuto a minuto día a día todas las alternativas como le prometimos que van surgiendo aquí en la exposición rural argentina 150 aniversario de la sociedad rural y Entre Surcos y Corrales es parte Dios mediante también mañana estaremos comenzando a distribuir nuestra segunda edición de este año 2016 de la revista Cabañas Exposiciones en una edición más que importante y como cada año participando también de esta exposición vamos dando punto final en esta mañana como siempre deseándoles que comiencen bien la jornada y que la culminen de mejor manera en la edición estuvo el señor Rodrigo Resola en la dirección cumpliendo años nuestro capitán de barco Christian Hammerler quien les habla Pablo Retondo les deseamos que tengan muy buenos días chau a chau Gracias.